Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno, hoy les voy a compartir mis plantitas que están muy tristes, como que no se han adaptado a mi hogar, esta está muy triste por aquí, a ver, esta, ay, la tiro, esta no se ve tan triste, esta sí como que se le cayeron todas sus hojitas, tenía más cuando llegaron. Por acá está esta que la verdad la saqué al patio para regarla y se me olvidó, me fui y le dio un poquito de sol, no sé si por eso se hizo así, no sé, la verdad, y acá está otra, estas son las que he tenido más, como que más problema, ahorita les voy a compartir las que están afuera. Aquí está la del duende, aquí está, también no, no he tenido tanto problema, y por aquí está Jerónimo. Naturalitos, pues aquí está el greñudo, le digo yo, ha crecido un buen, la verdad, muchísimo, y como ha estado lloviendo, este es el que tengo en el patio, pues se moja, se moja, se moja, se moja, y dicen que con el agua de la lluvia se ponen bien bonitos, Pues la verdad yo no tengo problema con este greñudo, la verdad, yo lo compré mucho más chiquito, y está ya muy grande, y bueno, les comparto los otros. Aquí está este, que vean qué bonito color, con este tampoco tengo problema, con mi helecho, pues ahí va, pues como que sí, como que no, ahí anda, se le salieron muchas puntitas amarillas, la verdad, no me he sentado a investigar, la verdad, He tenido muchísimo trabajo, pero hoy prometo sentarme a investigar qué es lo que necesita, qué necesito hacer, y bueno, aquí está mi albahaca, que también la tengo aquí afuera, y en una macetita, que la verdad, yo siento que ya hay que cambiarla, ha crecido muchísimo, también con agua de la lluvia, y bueno, pues no, no me puedo quejar tampoco. Y aquí está la citronela, sus puntitas amarillas, ya así como que muertitas, no sé tampoco qué le pasó, la voy a meter esta, estas últimas, que son cinco, las tengo aquí afuera en el patio, no tengo ningún problema, Pero esta sí le noté sus hojitas, este, muy quemadas, ya, muy muertas, la voy a meter ahorita, y bueno, les sigo platicando. Y bueno, naturalitos, pues estas son mis plantas, la verdad, yo las amo, este, me dan mucha tranquilidad, estoy, créanme que estoy muy al pendiente de ellas, pero las, las primeras que les compartí, no sé, No sé qué es lo que esté pasando, este, pero este, vean qué bonito, que hasta la fecha no sé ni cómo se llama. Este, pero bueno, pues ahí están, ya tenía rato que no les compartí a mis plantitas, y yo por eso siempre digo que tener plantas, animalitos en casa, pues necesitan mucho cuidado. Yo estoy muy al pendiente de regarlas, platicar con ellas, este, yo las, por mí las tuviera todas adentro, pero bueno, aquí en esta área donde yo vivo, hay muchos mosquitos, aparte que es temporada, y siempre termino toda picoteada del cuerpo. Entonces, procuro, este, pues estar poniendo, cerrando las ventanas, este, estar tocando la citronela, para no poner otro desinfectante y no afectarlas. Pero bueno, pues ahí están mis plantitas, y ahorita les quiero platicar de unas tortillas que me regalaron, y pues vamos a lavarnos manitas, y vámonos para la cocina. Naturalitos, esta es la que más me da tristeza, pero bueno, ahorita la voy a sacar, este, tal vez ahorita si llueve, el agua de la lluvia le caerá bien, y esta espero que cambie de color, pero bueno, pues ahí están mis plantitas. Naturalitos, bueno, ya estamos acá en la cocina, este, son unas tortillas, son dos tortillas de nopal, y una tortilla de frijol. Estas dos, ya las había probado, la verdad, están muy ricas, un sabor que, la verdad, está sabroso, está delicioso, no, no es así como que, ay, de nopal, este, no, no me va a gustar, no, sí, sí, están bien riquísimas. Y este de frijol también, ya probé una en casa de mi hija, este, me traje tres, porque yo normalmente, pues, estoy más allá en casa de mi hija que aquí, pero me traje tres para compartirles, y ahorita me voy a hacer unas quesadillas con frijolitos, y, y bueno, dos de nopal, una de frijol, eh, estas realmente, no sé dónde las compró mi hija Itzel, y venden, te venden también hasta sopes de nopal y gorditas de nopal, eso íbamos a hacer hace ratito, pero yo ya me tuve que venir a casa, ya se me hacía tarde, pero, si llego a hacer las gorditas, o los sopes, les saco fotitos, o si puedo, un video pequeñito, y les comparto, si les interesa, este, déjenme ahí el comentario en la cajita de información, y, ya les estaré diciendo dónde las venden, etcétera, etcétera, pero se me hizo muy chistoso este de frijol, porque yo había escuchado que de zanahoria, de, de nopal, de acelga, etcétera, etcétera, pero así tanto de frijol, no, y, pues, ahí está, eso es lo que les quería compartir, y, qué más les quería compartir el día de hoy, a ver, naturalito, les voy a compartir esto que adorné, es una toallita de Kitty, con accesorios rosas, esto lo hice para una, unas fotos que tomé, me encantó esta, estas combinaciones, este cepillo de diente, que es este, ese lo compré en, no, aquí en Zalaya, en la Casa de la Cultura, y compré ese cepillo de dientes, que es lo que estoy usando últimamente, estos orgánicos, y, pues, cerdas rosas, pues, ahí está, y, bueno, otra de las cosas que les quiero compartir es esta dianema que compré, que me encantó, así como muy mexicanota, ay, miren, trae una, un hilito, ahorita se lo corto, y me encantó, está muy bonito, pero estaba viendo que de aquí ya se, se descoció, vamos a meterlo aquí, pues ya se lo coso, la verdad es una diadema que me costó 13 pesos, estos, me encantó, este, la, la combinación de, de colores, hasta ahorita que se las estaba compartiendo, vi que está, como que se descoció, no sé qué pasó ahí, bueno, pues hay que coserla, y, bueno, naturalitos, pues esto es parte de lo último que ha llegado aquí a, a, a casa de Naturalmente Fercho, también está dona, ya ven que les hice un video de donas, estas dos, volví a comprar estas dos, se me hicieron súper padrísimas, ya saben, el rosa, no recuerdo si estas ya se las había compartido, pero bueno, ¿qué más? Pues es todo, por hoy ha sido todo, por favor, cuídense mucho, recuerden que en casita siempre nos están esperando.